muy buenas gente vamos a ver tauro para el día 11 de junio comenzamos por la salud bueno es un día fenomenal todo te va a sentar bien especialmente las comidas las bebidas te van a reconfortar mucho en esta jornada vale nada te va a sentar mal en el día de hoy fantástico en cuanto a lo laboral lo económico el dinero bueno es un día de empoderamiento de que si trabajas para otra persona se piensa en ti para puestos de responsabilidad y por lo tanto claro mejora salarial importante y si tienes tu propia empresa las ideas que tengas hoy los planteamientos que hagas van a ser muy beneficiosos para el futuro económico de tu empresa vale un día muy bueno también para las inversiones en acciones y demás un día interesante en ese sentido por último para el amor un día ideal para empezar a pensar en tener familia si quieres tenerla es un día fértil también si no tienes pareja es un día fantástico para una nueva relación para una nueva relación que lo sepas